Hola amigos, ¿cómo están? Me han vuelto a pillar con las manos en la masa Esta vez estoy haciendo algunas planeaciones escolares Y el día de hoy les voy a contar Sobre este día que pasé Con los Draw Whatevers ¿Qué tal con los personajes? ¿Cómo? Ver, cómo es la stealing Esto es todo Qua intención También Voy a cantar ¿Cómo? Con los Maneres ¡Suscríbete al canal! Los Drop Whatever son un grupo de dibujo que se reúnen cada mes o cada situación especial y esta vez fue una situación especial ya que fue la feria de la lectura del estado de Yucatán, la Filet. Y entonces nos reunimos ahí, fue muy chido, pude hacer algunos dibujos, pude regalar algunos artworks y les voy a mostrar algo de lo que terminé ahí. No teníamos mucha luz, eso sí, este es un antivenom. Aquí igual tengo un mic torque, no sé si lo alcancen a ver. ¡Suscríbete al canal! Lo que sí les puedo decir es que pude conocer personas muy chidas. ¿Estas ilustraciones de quiénes son? Soy Miers. ¿Cómo te pueden encontrar? Como... Ok, ¿nos puedes hablar de tu página? Pues... Hago ilustraciones tanto de lo que me gusta como de cosas que me gustan, mucho fanart. Pero últimamente trato de hacer cosas más originales. Igual trabajo en una empresa de videojuegos y a veces comparto un poco de lo que hago ahí. Ok, pues muchas gracias, está muy padre. Personas que en ese momento de estar dibujando se pudo tener fellowship. ¿Qué opinas de que nos quitaron la luz? Paleta con pierna, hipócrita, por eso estamos aquí. ¿Y tu odio contra los hombres lo tienes desde pequeña? ¿Perdón? ¿Y dices que esta persona sin él? ¡Ah, por eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Alejandro! ¿Pueden ser los showdowns? ¡Los tejeros son los arancos! ¡Jajaja! 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 ¿Qué nos puedes hablar de tu trabajo? ¿Pero? ¿Sí? Ah, pues... ¿Sobre qué de mi trabajo? Sobre... No, no de donde trabajas, aunque estás dibujando. Ah, bueno... Solo estoy tratando de diseñar un personaje para... ¿Puedo enfocarlo? Ah, sí. Ah... ¿Personaje de qué? Está padre. Sí, ah... Estoy... Escribiendo y dibujando un... Cuando voy a publicarle en internet, todavía necesito algunos personajes, entonces... ¡Qué bien! ¿Hay algún lugar donde te pueden encontrar? Sí, eh... Un Instagram, Tumblr y Debianate. Estoy como Midori. ¿Midori? ¿Como verde? Ah... 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 Midori... M-I-C-O-A-R-Y-G-A-N-E. ¡Midori! Ok. ¡Gracias! Y, pues, estuve un rato con los DrawWhatevers dibujando y, la verdad, estuvo muy chido, porque pudimos tener un Fellowship así, bien padre. Ya, al final, cuando ya habíamos roto el hielo y toda la onda. Y, pues, ahorita voy a caminar un poco por aquí y un poco por allá. Ya es un poco tarde y estoy corriendo fuera de batería. Pero... Pues, como que aún queda... Aún queda un poco más que disfrutar. Así que, voy a aprovechar. El nombre de la canción es Mi Amado. Pues, tío, no es tan desajunado, pues, tío, no es tan desajunado solo. Así que, voy a volver a visitar con tu Las N Mom forgets de la semana designed... ¡Gracias al final, gracias! ¡Gracias! Viene número 14, gracias a mi marido de la semana. ¡Viene número 14 de semana! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ok, tú eres el que ilustra todo esto, ¿verdad? Sí, así es. Hago ilustración digital e ilustración... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jordi. El nombre de mi marca es Spia Javoyano. ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook? Spia Javoyano, en Facebook, en Instagram y en Flickr. Igual hago fotografía, pero por el momento no traigo cosas de fotos. Ah, sí, veo que traes tu cámara, Reflex. Sí, sí. Ok, muchas gracias. ¿No a ti? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Azul Hilaverde. ¿Azul? Sí, pero se me conoce como Blue Crocodile. ¿Cómo? Como Blue Crocodile se me conoce. Ok, gracias. Aquí están todas tus redes sociales y todo. ¿Algo que nos puedas hablar de tu trabajo? Pues, soy ilustradora, me encantan los temas más que nada relacionados a la fantasía y me dedico primordialmente a la ilustración digital, pero también tengo trabajo en tradicional. Ah, sí, es lo que veo acá. Me gusta mucho este que acaba de cambiarse la hoja. Es muy chido mantener en cuenta el arte y también cuando, y pues también cuando uno tiene una pasión como es el dibujo, pues no hay nada mejor que seguir cultivándolo. Mi nombre es Guillermo Contreras, seguimos en contacto, suscríbete, compártelo a un amigo y suscríbete y suscríbete. Hasta luego, nos vemos. ¡RESISTENCIÓN! 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 LLURO Cuántas promesas llenas de ilusión, tantas pestañas soplaste de amor, ¿Dónde tú deseabas nuestra vida? Nuestro amor para siempre, cuando me pedías que yo nunca te deje Y así fue Nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo De aquí a la luna y de regreso Tú sabes que es más, pero así se escucha mejor Señora, soy jo- ¡Está leyendo la Biblia! Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mosaza ¡Eso dice el Señor!